Bueno, la Junta de Castilla y León ha aprobado en el último Consejo de Gobierno el proyecto de ley de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal y familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género. En relación a este asunto, queríamos decir, en primer lugar, que Castilla y León es la primera comunidad autónoma de España que aprueba una norma de estas características. Los objetivos que persiguen este proyecto de ley, que ahora tiene que ser tramitado en sede parlamentaria, son fundamentalmente tres. En primer lugar, reforzar la conciliación de las personas y las familias. En segundo lugar, reforzar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Y, en tercer lugar, eliminar la brecha salarial de género. ¿Y cómo lo hace? Lo hace impulsando un conjunto integral de medidas realista con lo que es la realidad de la sociedad de hoy y coherente con lo que es la realidad territorial de Castilla y León. Y lo hace desde el acuerdo, en el ámbito, en el seno del diálogo social. ¿Cómo lo materializa? Lo materializa a través de 86 medidas, que tienen fundamentalmente tres bloques, estas 86 medidas. 12 medidas tienen un carácter transversal o general, 51 de estas medidas van dirigidas fundamentalmente al ámbito de la conciliación y 23 de estas medidas tienen un marcado carácter de eliminación de la brecha salarial de género. Gracias.